Mi nombre es Augusto Costanzo, soy ilustrador argentino de toda la vida. Dibujo de toda la vida, sí recuerdo la primera publicación que fue en el año 89, en septiembre. Fue para una revista que inauguraba en esa época el mercado adolescente, se llamaba 1320, y yo tenía 19 años. La verdad que el formato donde aplicar las ilustraciones cambió mucho. Yo inicialmente, de toda la vida, pensé que iba a trabajar para la prensa, gráfica, que era lo que más me gustaba cuando arranqué. Pero ahora está todo cambiando y nada, donde queden bien los dibujos va a estar bien. No hay una elección final, puede ser en una remera, una pared, en un objeto, todo sirve. Si mi vida no, yo no hubiera elegido el camino del dibujante, creo que haría radio. Me parece que la cuestión de mi lado sería comunicar, y soy fanático de la radio, además. No, el dibujo que le he tomado mucho cariño últimamente es uno que hice de Messi, que justo logré que coincida, sí, la idea de la PlayStation y los dos comandos en sus ojos. Y ese tipo de síntesis es la que a mí me gusta lograr con un personaje.